Entonces, bueno, la clase pasada vimos computación, que no tiene por computación. Ok, ¿qué se les pide la clase pasada? ¿Qué era la transformación de información? Sí, es un punto de vista muy general, digamos, si queremos programarla, pues entonces ya tiene que tener cierta estructura. ¿Y qué tipos recuerdan de computación? Crónica, física y técnica. ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? La que tiene nuestras computadoras. ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? Y luego también vimos la idea de la arquitectura económica que separa la memoria y el procesamiento. Y muchos tipos de computación, más convencional, pues el procesamiento y la memoria no están separados y vemos en computación biológica eso es algo muy cómodo no tienes así algo muy separado y que puedes programar pero si se puede programar por ejemplo la computación con DNA pues el mismo DNA sus propiedades de autoensamblaje son las que hacen la computación y que recuerdan de la identidad entre espacios estacionarios y los estacionarios pues el más estacionario es cuando durante el transcurso pues del análisis se está haciendo no hay cambios y el otro estilo ¿qué implicaciones tiene que un espacio esté cambiando en el tiempo? es difícil encontrar el otro no solo que es difícil sino que está cambiando entonces cuando tú crees que ya encontraste el último y el problema cambia pues vuelvo a saber entonces lo que vamos a ver hoy de complejidad es como pues las interacciones de un sistema complejo pueden ser fuente de información que cambian estos espacios no estacionarios entonces si queremos resolver un problema no estacionario pues tenemos que desarrollar soluciones que se estén adaptando a a la escala a las escalas de las que está cambiando no se ha quedado con una duda de las escalas pasadas no toca no entonces como habíamos visto la semana pasada la ciencia tradicional ha sido muy difícil incluso la exime de crítica porque siempre nuestro conocimiento va a ser finito o limitado la ciencia tradicional desde Galileo con la plástica es reduccionista también una de sus presuposiciones es que el mundo es completamente imprevisible y esto nos ilustra en verdad muy gráfica el demonio de la plást la plást dice imagínese una inteligencia superior que tenga acceso a todas las posiciones y momentos de todas las partículas del universo entonces siguiendo las leyes de Newton va a poder calcular todo el pasado y todo el futuro del universo ¿creen que eso sea partido? bueno ya vamos a estudiar un poco sobre eso vamos a ver el problema de que ese demonio tiene que ser parte del universo entonces tiene que estarse beneficiendo a sí mismo no puede estar a ese lado y estar prediciendo al universo pero digamos sin siquiera irnos tan lejos en termodinámica pues ya se se vio en el siglo XX que hay fenómenos que se conocen como irreversibles esto quiere decir que si yo llego a un estado no sé de donde vine no tengo muchas posibilidades en termodinámica los sistemas cerrados tienden a una energía máxima entonces imaginas una cajita con un gas entonces el gas va a tener un equilibrio energético de energía cinética de las moléculas de temperatura entonces si yo empiezo con un gas que tiene digamos parte de las moléculas una mayor energía cinética se mide con una mayor temperatura que otra pues entonces estas se van a empezar a mezclar para ver transferencias de energía hasta que alcance un equilibrio y ese equilibrio sería lo mismo si yo empiezo con estas calientes y estas fías o estas calientes y estas fías entonces si yo termino con un equilibrio no se imagínense con un gas con 50 grados en un sistema cerrado yo no se si hace 10 minutos todo el gas tenía 50 grados o la mitad tenía 50 grados y la otra mitad tenía 48 o al revés o 60 y 40 cosas así solo se que donde estoy pero tengo muchas posibilidades de haber llegado ahí y bueno también hacia el futuro hay muchas limitaciones y ahorita vamos a ver dos de las más relevantes que limitan la previsibilidad del mundo hacia el futuro entonces habíamos visto que el reduccionismo trata de aislar y simplificar para poder es decir y esto es efectivo para problemas de espacio estacional ¿por qué? porque si el problema no está cambiando una vez que yo encontré la solución pues ya acabó pero como estamos viendo en la clase pasada si tenemos bueno hay miles para espacios muy grandes digamos más estados que átomos en el universo por lo tanto es muy fácil generar ese tipo de sistemas simplemente pues no sé creo que algo así como 10 al 80 átomos con 80 ceros pero después pues nuestro genoma tiene unos 26 mil genes vale para bajas algunas de las se crea que eran 100 mil después 30 mil ahorita ya vamos a 26 mil o sea es una devaluación del genoma entonces hagamos una super simplificación y asumamos que nuestros genes pueden tener solo dos estados prendidos o apagados prendidos quiere decir que van a estar produciendo una proteína y apagados que no van a estar produciendo y digamos esto es una simplificación porque hay genes que pueden tener más de un comportamiento entonces pueden estar medio activados si van a producir una proteína en concentraciones no tan altas o si están completamente activadas pero bueno simplifiquemos entonces ¿cuáles son todas las posibles combinaciones de genes como ustedes? pues tenemos 26 mil va a ser todo no se lo hay entonces es mucho más grande entonces simplemente no hay tiempo en el universo para explorar todas las posibles combinaciones de tantos genes entonces quiere decir que la evolución tiene que utilizar ciertas propiedades de su espacio de búsqueda para encontrar soluciones sin de manera exhaustiva encontrar digamos una opinión y bueno vamos a ver más en detalle esto porque vemos por ustedes qué propiedades tienen estos espacios biológicos que permiten a la evolución encontrar soluciones en espacios tan grandes y por otro lado están los espacios no estacionales que están cambiando constantemente y entonces pues esto limita la 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 entonces entonces habíamos mencionado tantito que a fines del siglo XIX este Poincaré había propuesto una solución al problema de los tres cuerpos y no es tanto una solución sino demostró que no tiene una solución exacta y esto ya por ahí de los mil cincuenta se llamó marcado determinista y bueno pues vamos a ver más en detalle en caso determinista pero brevemente se da cuando tenemos una dinámica que es determinista pero no es previsible pues intuitivamente uno diría no si algo es determinista no hay ningún tipo de aleatoriedad pues lo puedes predecir sin embargo la falta de previsión se da por falta de precisión y esto también se conoce por sensibilidad a condiciones iniciales y bueno hay meteorológicos un ejemplo mercados valores y bueno alguien podría sugerir que el caos implica un cambio de paradigma sin embargo alguien puede decir bueno pero es que esa falta de predicción solo la tienes en la práctica que en teoría si tuvieses una precisión infinita pues si vas a poder predecir todo entonces pues es casi casi un defecto de tus computadoras que no tienen una cintura infinita como la máquina de teoría pero en teoría pues si el caos es predecible y los límites solo están en la práctica y además pues hay técnicas de control de caos que nos permiten empujar a un sistema caótico hacia una trayectoria deseada entonces aunque no podamos predecir a un sistema caótico podemos forzar un sistema caótico para que siga una trayectoria que nosotros definamos pero bueno por ahí de mediados de los 80 se empezó a llamar por el nombre de complejidad pues el estudio de interdisciplinar en muchos sistemas me quedé con una duda de lo anterior eso que decía significaría que las computadoras pueden hacer cosas no predecibles o que como tienen memoria comunitar no se puede hacer algo así no esto es previsible en teoría no pero lo que decías que de cosas determinísticas se pueden hacer cosas imprevisibles imprevisibles las computadoras entonces podrías hacer en teoría un programa que no se pueda predecir un comportamiento imprevisible ahorita les muestro un ejemplo de eso la respuesta es sí ahorita les muestro un ejemplo de eso y no es previsible porque no sabes que es lo que va a salir sino es por irreducibilidad computacional es decir que tú no sabes que va a salir hasta que ya te salió ya que te salió como es determinista tú sabes que del mismo estado vas a llegar al mismo estado entonces sí y eso también porque es errado si tienes un sistema internamente determinista pero es abierto pues eso ya tiene todavía mayor complejidad porque no sabes exactamente cuándo y cómo van a interactuar ok entonces la complejidad pues hay docenas de definiciones y medidas de complejidad hay complejidad algorítmica complejidad de ecosistemas hay complejidad social hay complejidad espacial hay imágenes y pero bueno para empezar a familiarizarnos con el concepto la etimología viene de que quiere decir entretejido entonces es es algo difícil de separar en el sánscrito en el sánscrito se dice tantra especialmente entretejido entonces la ciencia de la complejidad son ciencias tántricas o sea hay un instrumento bueno ¿qué es? ¿qué es? soy ciencia tántrica entonces esta separación es difícil de hacer por las interacciones entonces estas interacciones son relevantes ¿por qué? a ver si estas interacciones nos están generando informaciones nuevas pues el método tradicional que es reduccionista no es adecuado para poder estudiar estos sistemas ¿por qué? porque si estas interacciones son relevantes el método reduccionista precisamente trata de aislar y simplificar para poder decir pues no va a incluir estas interacciones si las interacciones me determinan el futuro sistema pues la reducción no me va a dar esa información entonces pues ejemplos de sistemas complejos son células donde tenemos ¿qué es lo que compone una célula? son muchas moléculas pero sin embargo decimos que las células están vivas pero ¿de dónde viene esta vida si las moléculas no están vivas? entonces el reduccionismo pues al no fijarse en las interacciones pues trata de reducir por ejemplo las leyes de la biología y las leyes de la química la ley de la química y la física y así sin embargo ¿dónde está esa vida? si no están las moléculas si no está en la física ¿de dónde sale la vida y la biología? y es precisamente en las interacciones en la organización entonces si yo estuve de manera aislada de la molécula pues no me van a decir si están adentro de una célula en qué función tienen relación con otras moléculas o si están pues no sé en un tubo de ensayo pues no sé esto me recuerda un experimento mental imagínense se agarran toda la biodiversidad de la biosfera y meten una licuadora gigante con un máximo que van a tener van a tener la misma diversidad molecular por cierto tiempo pero como se pierde la estructura de los seres y organismos sistemas que producen esas moléculas orgánicas pues van a decaer muy rápido entonces al principio si en tu batido tienes una diversidad molecular como la que hay en la biosfera pero esa se pierde muy rápido porque son los sistemas vivos los que están manteniendo esa diversidad son los que producen esas moléculas entonces esas moléculas dependen de la organización de los ecosistemas que permiten que los organismos puedan sobrevivir entonces si no nos fijamos en las interacciones entre las moléculas pues no vamos a poder entender de dónde vienen las propiedades que distribuimos como vida las células de los cerebritos algo similar se da con los cerebros están formados de neuronas de neurotransmisores y pues decimos que los cerebros son capaces de pensamiento de razonamiento de memoria de emociones de imaginación de sueños pero pues obviamente si uno se ve en el microscopio de las neuronas pues ahí no están los sueños entonces ¿dónde están los sueños? pues creo que no están en la libertad ni en el parás de ellos sino que están en las interacciones entre las neuronas y lo mismo con todos los sistemas complejos nosotros no podemos entender cuál es el funcionamiento del sistema si no estudiamos las interacciones de sus componentes entonces en ciudades en internet en el mercado de valores en insectos en bióscenas en otros sistemas las interacciones nos generan información y en algunos casos variables nuevas que no están en las condiciones iniciales entonces esto genera otra fuente de imprevisibilidad que digamos no es por falta de conocimiento es una propiedad inherente de los sistemas complejos lo cual limita la especificación del sistema si se recuerdan en física de la prepa nos enseñan que a partir de condiciones iniciales y de fronteras pues se puede predecir entre los dos sistemas sin embargo no está todo preespecificado a partir de condiciones iniciales porque las interacciones conforme se va a desarrollar el sistema te va a generar información es como si quisiéramos predecir la evolución de la biosfera a partir del estado de la tierra hace 5 mil millones de años no es posible porque las interacciones que se han ido dando han generado organizaciones nuevas que no estaban antes y esas organizaciones pues finalmente generan leyes entonces las leyes de la biología no estaban especificadas en la física entonces una vez que ya surgió la vida y evolucionó ya podemos decir ah pues funciona así y así pero no lo podríamos haber dicho antes de que surgiera y pues bueno esto precisamente nos genera espacios no relacionados y lo que fijan es en todos los dominios vamos a encontrar este tipo de complejidad y bueno tal vez alguno de ustedes bueno ¿quién ya conoce el juego de la vida? ok entonces este juego de la vida es un automata celular quiere decir que tenemos realidades muy sencillas tenemos una matriz una manita donde las celdas pueden tomar valores de 0 a 1 digamos el 0 representa una célula que está muerta y la otra que está viva y me voy a fijar en los vecinos de una célula entonces si aquí hay uno voy a contar sus ocho vecinos cuántas células están vivas entonces imagínense que tenemos algo así entonces aquí ¿cuántos serían los vecinos? entonces en base a esa suma son las reglas de evolución del sistema entonces si en esta célula tengo un 1 entonces si la suma es 2 o 3 entonces se mantiene viva ¿no? entonces no no hay cambio digamos que hay suficientes vecinos si está contenta está calentita y no pasa nada pero si tiene si no o sea si la sumatoria es menor a 2 o la sumatoria es mayor a 3 entonces se va a morir si hay pocos imagínense que está muy solita le da mucho frío se va a morir si hay muchos vecinos pues entonces hay poca comida y se vuelve y si hay una célula muerta si la sumatoria es igual a 3 entonces van a hacer una nueva se juntan 3 células y generan una nueva y digamos si son si es un número distinto a 3 no pasa nada se queda 0 y bueno esta no es transición de verdad no nada más no se puede fijar en esta y eso ya me da las transiciones y luego le aplico la misma regla a todas las células y lo que pasa entonces si se fijan esto es determinista porque la realidad es una regla muy sencilla entonces uno podría decir bueno que es lo que va a salir y es un ejemplo de un sistema donde uno no puede preciar que es lo que va a salir antes de que salga entonces que es lo que pasa si yo tengo una una celda se muere no porque no tiene vecinos y si yo tengo dos celdas pues cada uno tiene un vecino entonces yo tengo tres celdas se muere una estructura pero pero si le digan esta tiene tres vecinos y esta tiene tres vecinos entonces aquí se genera una nueva y esta se muere entonces es un patrón así después a ver ponemos cuatro evolucionan un patrón estable porque cada uno tiene exactamente dos vecinos a ver entonces se le ponemos ahí se multiplica a ver esto ya lo vamos a esperar si se fijan aquí empiezan a aparecer unas estructuras que se van en el espacio se llaman deslizadores que pues digamos aquí en las reglas como dice a ver si te encuentras cinco celditas así pues se van a empezar a mover en el diagonal pero ahí están entonces ¿dónde están? ¿desde dónde salen? precisamente desde las interacciones entre los componentes pero sí pero si no vas a mirar los seis no vas a salir sí sí es determinista pero es lo que decía antes de que salga ahorita les pongo un ejemplo ¿es imposible determinar el sistema a partir de no hay no hay atajos esa es la irreducibilidad computacional ¿qué es de aquí? sí entonces por ejemplo tenemos esta inicial con siete cerdas una regla bien sencilla un estado inicial bien sencillo pues hay que predecir cómo va a terminar ¿no? por lo menos digamos hay cosas que se pueden predecir más o menos como finalmente bueno no pero ni siquiera o sea ni siquiera uno puede predecir si se va a estabilizar o no digamos si uno asume también fronteras infinitas porque te pueden salir deslizadores o no por aquí sale un deslizador digamos aquí empieza hay actividad empieza a interactuar hay muchas estructuras de distintos tipos hay todo un zoológico de criaturas porque también aparte de estos deslizadores luego hay otros que se los comen hay otros que generan deslizadores entonces digamos aquí estos patrones de actividad es muy rica entonces a partir de las siete celdas iniciales sería muy muy difícil de predecir bueno imposible digamos no hay atajos esto es una galería de de naves espaciales son estructuras de distintos tipos que se mueven a distintas velocidades unas se mueven vertical o horizontalmente otras en diagonal aquí tenemos unas naves espaciales que empiezan a disparar deslizadores y los deslizadores al interactuar generan pistolas de deslizadores los cuales tienen deslizadores digamos esto es una pistola de deslizadores en este programa Goli está en Salesforce se le pueden bajar también el código entonces para jugar trae aquí un montón de ejemplos no solo con el juego de la vida sino con los otros automatos que le voy a decir similares tiene ejemplos de sistemas autoreproducibles digamos un sistema que se construye una copia de sí mismo y finalmente una máquina de una máquina de entonces pues aquí tienen una estructura que funciona como memoria y pues después con los deslizadores interactuando se pueden hacer computaciones usar cables para todo que de información y básicamente se ha probado que que en el juego de la vida se puede implementar una una computadora universal entonces cualquier función computable es computable en el juego de la vida entonces si yo les doy esas reglas les pregunto ¿se puede construir una computadora universal ahí? ¿qué es la educación? ¿perdón? ¿de la computadora de la vida física? ¿que se puede que como puede un lado de la vida de la vida de la vida no, no, no no o sea la demostración es que puedes construir una computadora universal no como es que es completamente irreducible no está aprobado es una confitura ¿no? pero es básicamente decir bueno yo te doy esto tú dime si puedes calcular una computadora universal y como para hacerlo necesitas todas estas estructuras deslizadores digamos pistolas deslizadores y demás ¿cuánto se produce a PS o PSP? ¿cómo PSP? PSP ¿para lo que se produce? ¿no? ¿qué? no bueno el 10 NP si es polimianero o no polimianero no pero eso tiene que ver con la complejidad si se fijan por acá estaba mandando una señal y luego interactuó por acá y luego otra señal entonces se presenta un poco bueno empieza cuando viene el argumento de lo que es que se entre lo que siente ¿no? sí porque no hay tajas ¿no? sí entonces está un poco relacionado con la aleatoriedad de las cadenas entonces este Shiting define una cadena bueno más bien define la complejidad de una cadena de bits como la el programa más corto no es la la cadena el programa más corto que puede producir esa cadena entonces intuitivamente una cadena aleatoria es la que no puede comprimirse sin embargo este Shiting mismo probó que no puedes probar que una cadena es aleatoria porque no puedes probar que un programa es mínimo entonces de manera similar tú no puedes probar que ningún sistema computacional es irreducible teóricamente en la práctica o sea está reducido entonces es no es una prueba teórica sino mi es lo que está haciendo Héctor es pues se fija en todas las máquinas de Héctor imposibles y entonces eso como que te da cierta base para comparar la compresividad de distintas cadenas entonces eso ya te permite comparar la complejidad de distintos tipos pero digo eso está muy bien porque como que ya te pone un marco de referencia que es práctico no es teórico es práctico y precisamente lo compara con cadenas de bits generadas por imágenes por supuencias encontradas en internet y digamos la distribución de bits se asemeja mucho entonces lo que sí se puede hacer es o sea tú le metes a eso este tipo de sistemas y te va a salir que aunque probablemente sí le puedes comprimir digamos ya que encuentras una regularidad por ejemplo un deslizador pues puedes hacer reemplazos ah si te encuentras un deslizador en vez de fijarte en las celdas pues te vas a una escala mayor pero digamos sí se puede comprimir pero es muy poquito y también como que ya estás utilizando conocimiento a posteriori de que ya en las redes del sistema entonces nada más déjenme les muestro aquí tenemos una instalación de toda la vida las naves espaciales se empieza hacia afuera aquí tenemos las pistolas de las naves espaciales vemos que están chocando las naves espaciales las niñez las niñez se empieza se empieza a la vida de las ne es un juego de la vida no tiene caso entonces ahí se está incrementando el juego de la vida entonces yo les doy las reglas y se puede hacer eso una vez que se hizo ya es muy claro pero antes de que se haga eso uno no puede decir si se hizo eso entonces ahorita vamos a ver un ejemplo todavía más sencillo que son automatas celulares elementales ok son todavía más sencillos que el juego de la vida porque en vez de tener una valla no más tengo un arreglo una banda de celdas bueno normalmente son cíclicas si son finitas y cíclicas y básicamente van a evolucionar el tiempo y normalmente se grafica hacia abajo entonces digamos este es T y este es T más 1 y el estado de esta celda va a depender del estado anterior de ella misma y de sus vecinos más cercanos y bueno también son booleanos entonces nada más pueden estar debidos o apagados en algunos estados entonces los estados posibles de estas tres celdas son 8 las combinaciones de ser vivos entonces para determinar cómo van a afectar los vecinos al estado futuro de una celda se hace una tapita de verdad entonces ya tenemos las 8 posibles combinaciones y simplemente especifico si es esto o lo va a ser esto entonces puede ser algo así y aquí hay 8 columnas entonces hay 2 a la 8 posibles combinaciones de 156 reglas distintas entonces digamos hay 256 automatas celulares distintos uno con cada regla distinta bueno se les llaman las reglas entonces la regla 0 es 0 puros 0 y van de las 0 hasta las 255 que son puros 1 255 bueno simplemente se empieza a convertir estos dígitos de base 2 a base 10 y es el número de la regla entonces se pueden explorar exhaustivamente esas 256 reglas y de hecho solo hay 88 clases de equivalencia distinta porque imagínense bueno por ejemplo este es el negativo de este o si aquí en vez de 0 yo le pongo 1 voy a poner 1 0 1 0 0 0 1 0 pues va a tener el mismo comportamiento pero en vez de 0 me va a poner 1 o también hay comportamientos que se dan a la derecha y tienen sobre el espejo y así entonces solo hay 88 clases de equivalencia entonces pues no sé si tengo puros las 255 puros 1 no importa con que empiece pues todo va a ser 1 ¿no? ¿la cita se pega o la cita se limita? es cíclica cinta limita con frontera de cíclica entonces bueno aquí yo le pongo la regla y aquí me pinta la tabla de verdad entonces si es 1 1 1 pase 1 si es 1 0 1 va a ser 1 y así ¿no? entonces aquí todos son 1 menos 0 0 0 entonces empiezo con una celda única acá arriba y lo dejo correr entonces sale algo muy muy sencillo muy interesante que bueno los que estuvieron aquí la semana pasada vieron que esto y si hubiera olvidado este video se envuelvan pues tal vez recuerdan que también mostro esto también entonces pues estos son patrones regulares entonces pues que que más podrían surgir vamos a ver la ley a 90 esta especificada pues empiezan a emerger estructuras sanidadas este puede verse como un triángulo de Siervinsky donde quitamos un triángulo le quitamos el centro entonces me quedan 3 triángulos cada triángulo le quito el centro entonces me quedan 9 triángulos cada uno de esos 9 triángulos le quito el centro entonces me quedan 7 triángulos y así recursivamente entonces es un tipo de fractal que me genera esta esta regla con una condición inicial muy sencilla entonces en base a esta regla si a una condición inicial yo tengo solo uno ¿cómo yo puedo predecir que me va a salir un fractal? digo una vez que que ya lo corté muchas veces pues sí ya sé que me va a salir y también sé que si las condiciones iniciales no son digamos son aleatorias pues entonces me ha dado un comportamiento pues en lo aleatorio digamos por tantas interacciones que se dan entre estas estructuras ejeclusivas que se están generando y bueno aquí la regla 22 es otro ejemplo de estructuras unidadas y por ejemplo está la regla 30 que es una regla muy sencilla empiezo con una condición inicial muy bien definida entonces empieza a aparecer ahí algunas estructuras si se notan por ahí unos triangulitos negros también unas banditas sin embargo pues no parece haber un patrón que se repita digamos por mucho tiempo y es a ver como podría haber ciertos pasones como como este ¿no? como este tipo de triángulos se repita mucho pero pues uno no sabe exactamente dónde va a hacer entonces este tipo de reglas son subvaloratorias en el sentido de que uno no se agarra una columna de cero y unos y pues es un buen generador de números aleatorios la matemática usa esta esta columna celular para generar los números aleatorios digo también si uno se toma un arreglo no sé de unos 10.000 o 20.000 pues casi casi te aseguras que no hay tiempo en el universo para que llegue a un ataque digo porque estos sistemas finitos y deterministas entonces tarde o temprano van a repetir un estado pero como o sea aquí creo que son 200 entonces tienes 2 a la 200 estados y aquí a que se repite un estado ya ya no se nos vio ¿hay algún que se le ha así como el periodo? perdón ¿hay algún que se le ha alguna de las reglas para otras que se le ha sí bueno no no una conjetura de Wolfram es lo que se llama el principio de experiencia computacional que dice que estos programas simples o convergen muy rápido a una factor o son capaces de computación universal de equivalencia computacional y bueno aquí también muchas veces depende de las condiciones iniciales porque por ejemplo esta regla caótica o la regla 110 tú empiezas con puros ceros y no te salió nada o vamos a explorar qué es lo que pasa si empiezas con puros ceros no pasa nada entonces pues ya convergen con puros ceros tampoco no pasa nada está saturada necesitas cierta interacción a ver pues no sé la regla 1 pues vamos a ver como rato un parco y el que sea anatorio pues se repite bueno la regla la nociada entonces digamos esta regla si es predecible o esta no son cuatro veces y este es un poco más complejo pero aún así es también pero bueno la regla más estudiada de estos autómatos es la regla 110 entonces empezamos con un cuadrito prendido y pues empieza a propagar pues empezamos a detectar aquí también estructuras que existen en el tiempo que también se van deslizadas entonces hay una hay otra esta es otra y empieza a interactuar entonces por ejemplo si se fijan esta viene por acá colisiona con este y este se mueve tantito ah no perdón este es otro este es otro entonces este no pasa nada se destruye este después la gente la actúa en este genera este otro y la gente la actúa en este por allá van unos nuevos y digamos aquí este fondo regular se conoce como ETER porque no afecta los deslizadores los deslizadores no lo afectan entonces digamos es como un espacio que no son ceros sino son unos es un patrón que por ejemplo estos deslizadores acá colisionan y se destruyen acá en esta colisión se genera algo nuevo que va que es traslación de vertical y por ejemplo este se mueve más lento que este ahora tienen los chiquitos este interactúa con este y por la fase en la que choca bueno la que colisionan no le hace nada pero ahora viene otro igual colisiona en otra fase y y ahí ya lo transforma y pues ahora va a chocar con este otro entonces también hay no sé como 20 tipos distintos deslizadores y dependiendo de cómo interactúan pues van a producir distintas estructuras puede ser que no haga nada que se transforme o que se alinquilen o que uno alinquile al otro entonces aquí ya se ven más bonitos quedan pocos deslizadores vamos a dejar el correo entonces con estas estructuras dicho este que trabajaba para Wolfram demostró que en esta regla también se puede construir una unidad universal entonces luego presentó esto en el instituto de Santa Fe y Wolfram lo levantó porque cuando le estaba pagando todos sus derechos intelectuales eran de propiedad de Wolfram ya finalmente para 2005 publicó en la revista de Wolfram la prueba entonces pues pero Wolfram en su libro le dice como que es mi ideal y yo probé que casi yo le pagué entonces yo le hice ya se estabilizó eso o sigue parece que esos dos ya no más quedó uno bueno hay dos pareciera que ya es con dos chiquitos así o juntos bueno entonces si tenemos una regla tan sencillita podemos decir que si es capaz o no de de ser universal entonces pues es otro ejemplo que solo lo podemos decir a posteriori yo no entiendo bien cuando te refieres a capacidad de computación universal perdón yo no entiendo bien cuando te refieres a capacidad de computación universal sin que puedes programar una computación una computadora universal como la de fina Turing digamos una computadora que puede calcular cualquier función computadora ¿cómo llegas ahí en la la máquina de Turing es bueno ciertas máquinas de Turing son capaces de computación universal no todas de hecho bueno si hay máquinas muy sencillas que son capaces de computación universal y hace poco se probó una que parece ser que es la mínima la más sencilla con solo dos o tres símbolos pero lo importante no es si aquí puedes construir una máquina de Turing sino más bien lo que se maneja o lo que maneja es el Matibook para demostrar esto es un un formulario que se llama sistemas de etiquetados cíclicos y entonces una vez que pruebas que bueno tiene que ver más bien con máquinas de post no sé si alguien es familiar con máquinas de post son como máquinas de Turing pero todavía más sencillitas ahí no está más seguro programarla fue digo porque a mí en la carrera el maestro nos puso a programar primero una máquina en el post que es relativamente fácil tienes una cinta y le marcas símbolos y no borrar tienes una camisita tienes seis reglas posibles que es borra borra a la derecha a la izquierda y se ampara y tienes tu programita y no me acuerdo lo que es entonces es súper sencillo entonces implementa un sumador es fácil porque tenías dos números en base uno o sea el cero es uno el uno es uno uno el dos es uno uno entonces el sumario es muy fácil porque asumes que empiezas en la posición cero recorres hasta que encuentras un espacio blanco ahí se le marcas un uno te sigas hasta que encuentras otro espacio te regresas y te pares así es otra otra instrucción para muy importante la red está más difícil tienes que ir para allá por acá y por este número de activos y si te pares o no la modificación la revisión el máximo con el título de un con un eso ya son problemas de cientos de bueno entonces si si implementas un sistema de etiqueta cíclico eso ya es equivalente a un total universal entonces no tienes que ir directamente a la prueba de trin sino que hay muchas pruebas que te llevan en esa dirección como que alcances el sistema de etiqueta cíclico bueno entonces regresando a la discusión podemos preguntarnos si la complejidad entierta es un plan de paradigma científico en comparación con el reduccionista ¿por qué? porque tenemos límites al reduccionismo tanto en teoría como en la práctica o sea el reduccionismo que nos diría pues tienes las reglas ¿no? el sistema ya no necesitas más vas a poder como decía la plaza vas a poder calcular el futuro del sistema lo que vemos es que en estos sistemas tan sencillos pues el futuro del sistema se determina por cómo interactúan aunque sean interacciones muy sencillas muy bien definidas esas interacciones me van a generar información que no está en las condiciones iniciales que ya no puedo reducir a las condiciones iniciales entonces al ignorar este tipo de interacciones no vas a poder enfrentar esta complejidad y bueno esto es precisamente la irreducibilidad de la computación entonces pues pues ya no sigamos ya es el fin de la ciencia vámonos a el caso pero digo por un lado pues si hay muchos sistemas en los que el reduccionismo aplica muy bien y por otro lado tenemos la adaptación para complementar los aspectos de los sistemas y de los fenómenos que nos vamos a predecir y bueno esto creo que también lo vimos el martes pero quisiera repetirlo porque finalmente cuando describimos un fenómeno complejo como simple esto no afecta al fenómeno en sí sino simplemente a la descripción que tenemos de ese fenómeno que es la que determina nuestro lenguaje que también la estructura de nuestro mundo determina nuestro lenguaje no es que se nos ocurra cualquier lenguaje y ese va a funcionar sino que en base a que estructuras tanto de lenguaje como de conocimiento son más sutiles esas son las que se han ido manteniendo sin embargo pues desde Platón y desde antes muchos han querido encontrar y todavía quieren encontrar una descripción verdadera del mundo yo entiendo que la ciencia tradicional tiene como que la visión implícita de encontrar las verdaderas leyes del mundo para una vez que las tengamos podamos poder controlar nuestro entorno sin embargo pues tenemos muchas descripciones del mundo y no tenemos verdades afrutas en el contexto bueno ahorita vamos a ver por a qué me refiero pero si no tenemos una descripción verdadera pues entonces en vez de tratar de pelearnos por decidir si tu descripción es mejor que la mía vamos a tomar una descripción más pragmática y ver en qué situaciones uno es más fácil que el otro entonces ya hemos visto esto imagínense una esfera que es mitad blanca mitad negra pero solo la podemos ver desde una perspectiva entonces uno la van a ver negra otro la van a ver blanca mitad blanca mitad blanca entonces yo les pregunto ¿de qué color es el círculo? no sabemos que es esfera pero vamos a un círculo uno le va a decir que es negro que es blanco mitad de mitad y finalmente no es que uno esté mal y otro esté bien sino que bueno alguien que uno esté bien y todos los demás estén mal sino que cada quien la ve desde una perspectiva distinta entonces de una manera similar si nosotros describimos un fenómeno como complejo pues no quiere decir que esa sea la verdad de ese fenómeno sino es una descripción de ese fenómeno que puede o no ser útil dependiendo de propósito de nuestra descripción entonces no sé si puede portar una célula es compleja o no pues si la vemos desde esta perspectiva pues sí pero puede haber otras perspectivas que puede decir que no ¿por qué? bueno la respuesta completa sería depende porque en ciertos contextos digamos cuando estamos viendo el VITAR nos fijamos en la riqueza de las interacciones que obviamente es compleja cuáles interacciones hay y cómo estas interacciones producen el comportamiento de la célula pero pues si yo modelo a la célula en el juego de la vida como una variable booleana si no está muerta o no está viva es súper sencilla ¿no? estamos teniendo dos estados entonces en esa visión en esa descripción podemos decir que es sencilla y no es que una sea equivocada y otra sea correcta sino que depende de qué es lo que nos interesa conocer de la célula que nos va a ayudar a decidir cuál descripción va a ser más útil porque si nos interesa comprender precisamente cómo las interacciones moleculares determinan el funcionamiento celular pues obviamente nos va a ayudar más una descripción como sistema complejo que simplemente ver la variable booleana porque esa variable booleana no nos da ningún tipo de información sobre las interacciones moleculares pero si nos interesa ver a una escala mayor cómo interactúan las células de un tejido para propagar cierto tipo de señales pues entonces podría ser redundante tener tanta información en nivel molecular digamos es un poquito como el ejemplo del juego de la vida implementándose a sí mismo pues depende a qué escala nos queremos fijar en toda la vida es si vamos a utilizar las reglas como 0 o 1 o ya nos vamos a agarrar cachotes de no sé cientos o o o o o o serían miles de células las que me representan una célula en escala mayor y si ya estamos en escala mayor pues otra vez aplicamos las reglas originales del juego de la vida entonces depende mucho del contexto depende mucho de la escala entonces bueno que es esta adaptación de la cual ya tenemos hablado tanto es la vamos a definir como la habilidad de un sistema para cambiar el comportamiento en presencia de una perturbación en contraste la predicción trata de actuar ante una perturbación afecta el comportamiento imagínense que es el tiempo y entonces digamos aquí me llega una perturbación con la predicción yo quisiera cambiar mi comportamiento antes de que llegue esa perturbación ya sea para evitarla o para cambiar de comportamiento antes de que llegue esa perturbación lo cual es deseable porque la perturbación puede destruir o dañar el sistema sin embargo como tenemos periodicidad limitada de manera inmediata no por límites cognitivos simplemente por la naturaleza de la complejidad vamos a poner en principio todas las perturbaciones entonces es mejor si digamos yo quería predecir y no pude llegó la perturbación lo llegó antes de tiempo yo había decidido que iba a llegar para acá no pude responder de manera adecuada entonces si yo me puedo adaptar entonces simplemente cambiar de comportamiento digamos después de esta perturbación para ajustarme al cambio que haya hecho visto así la única diferencia entre predicción adaptación es que la predicción se da antes de la perturbación y la adaptación después es necesario tenerla antes pero sabemos que no podemos tenerlo entonces es mejor tener la posibilidad de adaptarse que no adaptarse y esto también está relacionado con la robustez que es simplemente la capacidad de seguir funcionando a partir de perturbaciones entonces por ejemplo una ropa es muy robusta porque uno le cambia sus variables ambientales y no pasa nada pero es un extremo de robustez y los sistemas que construimos al igual que los sistemas vivos necesitan cierto grado de robustez pero también cierto grado de adaptabilidad entonces como los sistemas vivos están constantemente adaptándose a un medio ambiente cambiante podemos tomarlos de la ingeniería como inspiración para construir sistemas que también se pueden adaptar y básicamente los sistemas adaptativos van a estar buscando soluciones para problemas desconocidos entonces obviamente esto nos sirve para enfrentar espacios no estacionarios y bueno el método principal que vamos a ver en este curso es la autoorganización entonces ¿qué es la autoorganización? ¿qué es un sistema autoorganizante? podemos decir que si los elementos de un sistema interactuando de forma tal que el patrón o el comportamiento de los sistemas producen esas interacciones entonces podemos decir que el sistema se autoorganiza y bueno ejemplos de sistemas autoorganizantes sendas son los mismos que tenemos de sistemas complejos entonces podrían decir bueno los casos son complejos o son aquí de nuevo depende de la perspectiva que nos interesa no es que el sistema sea sino que más bien describimos al sistema como autoorganizante o no y esto depende de cuando nos conviene describir los sistemas autoorganizantes y esto digamos si nuestro sistema no está cambiando si tenemos un espacio en nuestra escena es un poco redundante hablar de autoorganizaciones porque no va a haber dinámica una vez que nos vemos la solución ya terminamos sin embargo para para la ingeniería puede ser bastante útil porque en vez de diseñar la solución a un problema podemos diseñar los componentes de un sistema de manera tal que por medio de sus interacciones estén constantemente buscando soluciones a un problema que no necesariamente vamos a definir entonces esto nos sirve para los problemas que no hemos definido por falta de conocimiento porque no conocemos ese problema y también nos va a servir para problemas que estén cambiando constantemente en el momento en el que el problema cambia sus componentes se ajustan se adaptan entonces la autoorganización es una descripción de fenómenos bastante útil para construir sistemas adaptativos bueno hay ejemplos hay argómenes de peces de aves perdón chin no 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 Es un parvaje de estorninos. Bueno, por mucho tiempo se pensaba que nuestras tarotas tenían un líder, ¿no? Y no solo recientemente tenemos computadoras que podemos modelar la riqueza de las interacciones con pregas muy sencillas, se pueden reproducir estos patrones. Simplemente cada ave toma en cuenta el comportamiento de soluciones y eso produce el tipo de comportamiento. De hecho, aquí hay un modelito de esto, de parvadas. Entonces, tenemos cada... Bueno, este modelo que se llama Voice lo expuso Craig Reynolds en los fines de los 80's. Y no sé si alguien ha sido... En la primera película de Batman, hace ya más de 20 años, se utilizó este algoritmo para graficar parvadas de morciélagos. Entonces, en ese entonces, como que... Pero digo, se usan mecanismos similares, no sé, por ejemplo, las batallas del señor de los anillos, todo así, ¿no? Porque cada individuo tiene su comportamiento individual y toma parte de sus vecinos y pues se generan así, o van marchando miles de soldados. Aquí uno le puede mover los parámetros, le recomiendo que lo bajen y se pongan a jugar. Con este, le dice qué es lo que funciona el modelo y qué es lo que pueden jugar. Entonces, tenemos parvadas. Aquí tenemos que el grupo de flamingos parece con flamencotes. Aquí están sus compañeros del semestre pasado. Cerebras. Y bueno, también en... No solo en sistemas, digo, se puede describir autorealización, también en sistemas inorgánicos. No sé, ¿alguien encuentra la forma esta? ¿O qué? Si es una letra de río colorado al bajar la marea de estos patrones, ¿no? Porque son muy similares a capilares o árboles. Este es un río en Islandia. Y... Por esto lo vamos a ver más en detalle en otra clase, pero... Se los quiero mostrar como un ejemplito de... De autorealización aplicada. Entonces tenemos una... Una ciudad abstracta. Y bueno, la mayoría de las ciudades tratan de coordinar los semáforos con un mecanismo que se conoce como la verde, que también a veces como si quieren funcionar en los ejes reales. Básicamente, lo que tratan de hacer es sincronizar los semáforos para la velocidad esperada de los puestos. Entonces, por ejemplo, si fijan, los puestos que vienen aquí no se detienen porque se les va poniendo en siga a la misma velocidad que la que se están moviendo. Y esto sucede para todos los que van hacia la derecha y para todos los que van hacia la derecha. Pero matemáticamente esto no se puede hacer para más de dos direcciones. Bueno, para situaciones realistas, para casi casi si manipulas todo un movimiento, si lo puedes hacer para cuatro direcciones, lo tienes que hacer todo sin detalle. En la práctica, solo se puede hacer para dos direcciones. Entonces, esto hace que las demás direcciones, como esta, se estén paradas constantemente. Entonces, este método es mejor que no tener nada y también funciona en ciudades radiales donde la gente vive en la periferia y trabaja en el centro. En la mañana sincroniza su habla verde hacia el centro, en la tarde hacia la periferia. ¿Pero si es como la nuestra, donde hay tráfico en todas direcciones a dos horas? No, pues cinco minutos. Si te toca el habla verde en la dirección contraria, te lo temorás. Y además, pues esto sucede constantemente en todas las avenidas de doble sentido. Y no solo eso, sino que si la velocidad actual es menor a la esperada, entonces se puede dar simplemente porque hay demasiados coches, pues entonces no pueden ir tan rápido. Los trabajos esperan, pues entonces ya no pueden ir sin detenerse los vehículos. Y esto, ni siquiera si le ponemos a irnos sensores y dicen, ah, pues hay tantos coches, entonces espero que vayan a tal velocidad, entonces voy a ajustar la velocidad del habla verde a esa velocidad, porque no es una velocidad constante, sino que se están parando y deteniendo. Como se están parando y deteniendo, pues no sé exactamente cuándo van a llegar las intercesiones. Entonces, si le subimos un poquito más la densidad, pues las colas empiezan a crecer y empiezan a bloquear. Y bueno, aquí ya se hizo un nudo, y de ahí ya no sale. No sé si esto ya sea familiar. Entonces, es un método autoorganizante donde cada intersección tiene sensores que le permiten responder a la situación actual. Simplemente le dan referencia a la calle con mayor demanda, cuando hay demasiada demanda, a la calle con mayor espacio. No hay en la calle con espacio. Entonces, se pueden coordinar en todas las direcciones de manera adaptativa independientemente de las condiciones iniciales. Entonces, computacionalmente es un problema, la combinación de semáforos es un problema exponencialmente completo. Esto quiere decir que es todavía más difícil que NP. y sin embargo, para bajas densidades, para cualquier posición inicial, pues te encuentran una solución por medio de las interacciones, ni siquiera se necesitan comunicar los semáforos para encontrar esto. Entonces, si le subimos a la densidad donde ya se colapsaba la ciudad con la palabra verde, aquí no solo no se colapsa, sino que tiene un desempeño óptimo para esta densidad, lo cual quiere decir que todas las intersecciones se están utilizando constantemente. Entonces, esa es la máxima capacidad que tiene la ciudad en la que se está usando. Entonces, obviamente, como hay demasiados coches, se tienen que detener, no hay suficiente espacio para que todos se muevan sin fricción. Pero, teóricamente, uno puede demostrar que uno no puede hacer eso. Uno no puede hacer algún corte. ¿Y de ese modo se puede recuperar la falla? ¿Se puede recuperar un coche y una cosa? Sí. Sí, porque como tiene sensores cada intersección, si se bloquea una calle, a esa calle ya no le va a sentir. Entonces, no se le propana. Entonces, es una densidad ya más internacional. Entonces, los coches, si se mueven, nos pinta de azul y si están deteniendo, nos pinta de amarillo. Es decir, que parece ser que, por ejemplo, se están moviendo hacia acá. En aquel sentido de las calles es que esta calle va hacia acá. Lo que se están moviendo, o lo que vemos como que se están moviendo, son varios espacios. O sea, que se juntan grupos de espacios y después se mueven para los coches. Y los espacios también se coordinan de manera tal que, digamos, cruzan sin interferir. Entonces, aunque, en efecto, la velocidad es muy baja porque casi todos los coches están detenidos, no se puede hacer el sistema. Entonces, eso lo veremos en algunas clases más, los detalles. También está aplicado a transporte público, a burocracias. Entonces, ya para concluir, pues, el mundo no es predecible. ¿Por qué? Porque las interacciones nos quedan informacionales. Y también podemos decir que la complejidad no es que sea una nueva rama de la ciencia tradicional. O sea, así como tenemos biología, física, química, que la complejidad sea una nueva ciencia y que estudie cierto tipo de fenómenos complejos. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos son complejos. Como uno de mis colegas, Luces Monti, dice, es como si tuvieras una ciencia de las cosas rojas. Es demasiado antiguo para ser útil. Sin embargo, no es que... O sea, hay un estudio científico de la complejidad, pero no es una ciencia como una rama de la ciencia, sino yo lo veo más bien como una nueva manera de hacer ciencia. Que no reemplaza a la manera tradicional, sino que la complementa. Y de manera similar, la adaptación no reemplaza, sino que complementa la previsión. Y pues, vamos a estar viendo la autorrealización como un método para construir sistemas atractivos. ¿Por qué? Si nuestro sistema está preparado para enfrentárselo a lo desconocido, a las situaciones nuevas, pues esto va a enfrentar mejor a su mediamiento. Aprovecho para pasarles un anuncio. En fin de octubre, vamos a tener el segundo congreso mexicano de asuntos de la complejidad. En el auditorio, en el caso, el que tiene el mural de fuego, junto a los autoridades comunidades. Esta es la página del congreso. Si quiere tener ciencia, se puede hasta el 7 de septiembre. Y postres o solo participación hasta el 14 de septiembre. Entonces, pues, a quien me interese. Ahí está. Después vamos a ver el cálter terminista. La primera tarea para subir a la página del curso. Para el jueves, por favor, suban tres ejemplos de sistemas complejos. No solo con la célula neuronal hormiga, sino que por favor expliquen qué es lo que hace esos sistemas complejos. O mejor dicho, qué es lo que hace útil describir esos fenómenos como complejos. ¿Para qué nos sirve describir los sistemas complejos? Y aquí hay... Les conviene hacerlo lo antes posible, porque en el momento en que se metan al sitio, bueno, no se vale repetir ejemplos de sus compañeros. Entonces, cuando ya vayan a subir sus ejemplos, antes tienen que chicar sus compañeros mayores. Entonces, mientras antes los pongan, van a tener que revisar menos tarea de sus compañeros. Pero entonces no más tengo que revisar hasta de sus compañeros. Para el martes. Y al final decir... Bueno, sí me parece que este ejemplo es un sistema complejo, estoy de acuerdo... Bueno, estoy de acuerdo... ¿Pero en qué sentido decir de qué no sirve? Porque... ¿De qué me sirve que las hormigas sean complejas? Es una herramienta... Sí, bueno... Sí, sí, sí. Buena pregunta. ¿Qué pueden dejar a nivel de por qué podemos decir que ese sistema es complejo? Sí. Sí. Y ahí ya va a quedar implícito... ¿De qué me sirve? Sí. Sí. O sea, si uno dice... Traten de limitar... Por ejemplo... Por ejemplo... Es lo más cómodo. Si ya quieren verse muy elegantes y hacerlo en latex, pueden subir el pdf como adjunto. Ahorita ya se enseña muy bien. Eh... Voy a instalarlo con el logo... Y... Después les enseño cómo se hace esto. Entonces... Ah, ya hay otra tarea... Sí, eso sería para el martes. O sea, porque... Damos chance que todos suman sus tareas para el jueves y las vamos a discutir el martes. Eh... Entonces... Se meten a la... A la página del curso. Aquí están las transparencias. Por si... Quieren chicar. Al rato pongo la de hoy. Eh... Están las tareas. Entonces... Le pican aquí a tarea de complejidad. Y aquí está explicada la tarea. Y entonces... Eh... Aquí le ponen... Eh... Agregar página de hijo. Bueno, ya tienen que haber registrado su nombre de usuario y demás. Eh... Y como título le ponen por favor su nombre. Y apellidos. Ah, y también cuando crean sus usuarios, por favor, suman una foto. Eh... Para que puedan... Identificar quién es quién. Lo que... Relaciono nombres con rostros. Eh... Y aquí pueden poner... Eh... El texto. Eh... Tenemos aquí que pueden formatear y todo. Eh... O también pueden... Eh... Adjuntar... Estos archivos. Eh... Como ven... Los archivos en Word no son permitidos. Tengo que hacer música. Bueno... Son ampliamente de... 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 Recomendados. Eh... Listo. Nos vemos en jueves. Aquí está la página de... Ah, sí. Ese... Ese va a ser para el jueves de la próxima semana. Si quieren ir leyendo el artículo que está ahí. Eh... La tarea es resumirla. Es importante... Es importante... No solo por la tarea, sino porque... El jueves de la semana que viene la clase va a ser para su estudio ese artículo. Entonces... Si no lo leo... Por favor... El jueves de la semana que viene la clase va a ser para su estudio ese artículo, el club de la clase va a ser para su estudio ese artículo. Ma escuchando esa parte, como venía la clase va a ser para su estudio ese artículo. No, 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 no. Sí, sí, sí. Decía esa vez. No, no, porque conocía el otro de Itaca, pero no estos, este es un articular. Sí, pues, me acuerdo que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.